La iglesia y el show. O en otras palabras, la iglesia y la reunión. ¿Por qué? Porque toda reunión dirigida es un show. Y esta es una premisa muy importante para ubicarnos en una correcta eclesiología, lo cual es indispensable para darle lugar debido a cada cosa que hacemos y ser más eficaces en la ejecución de lo que Dios pide de nosotros como líderes de su iglesia. ¿Te sorprende la afirmación? ¿Toda reunión es un show? Me imagino. Y por favor, quédate conmigo hasta el final de la reflexión, aunque estés en shock, porque te aseguro que si queremos ser bíblicos, fieles y eficaces al hacer reuniones, necesitamos entender estas ideas. Y digo esto porque más de uno, quizás al ver el título de este livecast, de este podcast, se entusiasmó de que yo iba a criticar a las iglesias con mucha producción. Pero no, no las voy a criticar, sino todo lo contrario. Vamos a hablar de por qué necesitamos mayor producción en nuestras reuniones y a la vez, por qué no nos debemos quedar solamente en hacer reuniones, porque te adelanto algo que vamos a hablar en mayor profundidad en unos minutos, la misión de la iglesia no es hacer reuniones. Si queremos fortalecer a la iglesia, no solamente tenemos que mejorar las reuniones, hay muchas otras cosas que tenemos que hacer. Pero hoy vamos a hablar de cómo mejorar la reunión. En otras palabras, cómo mejorar el show. La razón de que no conseguimos a las reuniones como un show es que asumimos que una reunión es un show solo cuando tiene una gran producción, pero si la reunión es austera, clásica y agreguemos aburrida, conseguimos que no es un show, sin darnos cuenta de que en todo caso es un show, pero austero, clásico y aburrido o sin producción. Así que comencemos de lo más simple. ¿Por qué las reuniones ocultos, sean buenos o malos, bíblicos o no bíblicos, son un show? Bueno, porque show quiere decir muestra y según los distintos diccionarios, tiene la connotación de ser una muestra organizada, dirigida y que hace uso de distintos talentos para destacar un producto o un servicio o incluso a una persona. Y eso es exactamente lo que hacemos en la gran mayoría de las reuniones de la iglesia. ¿Y por qué digo la gran mayoría y no todas? Porque a veces hay reuniones que no están dirigidas, no hay un escenario, son conversacionales, son transversales y son más cercanas a lo que hacía la iglesia primitiva o sucedía en las sinagogas, que una liturgia organizada, dirigida por pocos, para muchos, como venimos haciendo en los últimos siglos, sin discernir la diferencia con lo anterior. Porque asumimos que la iglesia siempre hizo eso, cultos dirigidos en un lugar específico, con un escenario y con unos pocos liderando lo que va a suceder. El punto es que si hay un escenario, hay micrófonos y un programa dirigido para exhibir las verdades bíblicas y acercarnos a Dios, es un show que puede ser bueno, malo, mediocre, bíblico, no bíblico, cristocéntrico, pastor céntrico, bibliocéntrico, músico céntrico, de adoración a Dios o de exaltación al hombre, y etcétera, etcétera. Pero si es una reunión dirigida, es un show. Y te cuento una historia que me sucedió varias veces, pero una específica sin dar demasiados detalles. Hace unos años llega una iglesia milenial de moda a Buenos Aires, mi ciudad de origen, y a los meses de haber empezado sus reuniones, me invita el pastor, quien es un buen amigo de esta iglesia, voy, predico y luego otro pastor amigo me llama enojado, también de la ciudad, me dice que he hecho mal de ir a esta iglesia porque esta iglesia se está robando a los jóvenes de las otras iglesias y me cuenta que él está ofendido con esta nueva iglesia milenial porque muchos de sus miembros, incluso algunos líderes se han ido y que la razón es porque esa iglesia hace show y ellos no. Y yo le miré a los ojos, primero lo escuché y le dije yo te amo, yo te respeto, yo quiero honrarte, pero déjame hablarte con el corazón en la mano y bien directo. La razón de por qué se te fueron los jóvenes y los miembros de la iglesia que se fueron a esa otra congregación no es que esa iglesia hace show y tú no haces show, sino que esa otra iglesia hace un buen show y tu show es mediocre. Pero hay otra razón todavía más importante de por qué se fueron y es que si tu iglesia solamente les ofrece un mal show, no te quejes de que se vayan a un mejor show. Pero la razón de que se fueron no es solamente que no les gusta tu reunión y les gusta más la otra reunión, sino que no había nada más que reuniones, no había lazos transversales profundos, no había lo que en otro livecast es llamado profundidad relacional, porque aquí está la cuestión. Si en tu congregación hay lazos fuertes, hay coinonía y hay profundidad en la enseñanza bíblica, aún si tus reuniones son tediosas, monótonas y aburridas, la gente no se te va. La gente se te va de tu reunión cuando eso es lo único que le das y encuentran una mejor reunión. Ahora, si van a una página web o van a una red social y encuentran un culto igualito al tuyo, solamente que mejor producido, con mejores canciones y un mensaje más positivo o más entretenido o más desafiante, no les culpes de que prefieren ese mensaje, ese culto y esas canciones que las tuyas. Pero insisto, esa no es la razón de que se fueron. La razón de que se fueron es que no había profundidad relacional, no estaban verdaderamente involucrados, no se sentían honrados, no había una percepción de ser dignificados por lo que hacían y entonces ante una oferta de un mal show se fueron a uno mejor. Y si esa otra iglesia novedosa y milenial los va a retener, también va a tener que hacer algo mejor que buenos shows, porque eso tiene patas cortas. Los shows atraen por el corto plazo, pero para que la gente se quede y madure, hace falta algo más que un buen show. Así que pensemos en todo esto. Y dije una palabra clave al principio que es eclesiología, o sea, la lógica de la iglesia. Mis queridos pastores y líderes, nuestra lógica debe ser bíblica. Y si vamos a la Biblia, nos vamos a encontrar con algunas premisas que nos van a ayudar a resolver todo esto. Y hay muchas, pero por cuestión de tiempo te comparto tres fundamentales. La primera premisa es que debemos volver a reconsiderar que la iglesia es una familia, una comunidad y no un lugar y tampoco una reunión. Tristemente, en muchos ámbitos de la iglesia hemos reemplazado a la familia y a la comunidad por un culto que sucede cada fin de semana a la misma hora en el mismo lugar. Y en otros livecasts y podcasts he hablado de que quizás tenemos que repensar en qué quiere decir realmente congregarse y ser comunidad. Y uno de los textos fundamentales es Hechos 17. Te leo lo que sucede aquí. Esto es Pablo predicando en el Areópago y dice Dios fue el que hizo al mundo y cuanto en él existe. Por cuanto es señor del cielo y de la tierra, no habita en templos que el hombre construya. No habita en templos hechos de manos de hombres, dice la versión antigua y clásica. Ni necesita que los seres humanos satisfagan sus necesidades. Ni necesita que los seres humanos satisfagan sus necesidades. Recuerden esto para lo que voy a decir un ratito. Porque él es el que da vida y aliento a todas las cosas. De un solo hombre que no va a la humanidad y luego distribuyó las naciones sobre la faz de la tierra tras decidir de antemano cuáles serían sus fronteras. Y en todo esto el propósito de Dios era que las naciones lo buscara y descubrían el camino donde se le pudiera hallar. Pero él no está lejos de ninguno de nosotros. Porque en él vivimos, nos movemos y existimos. Como uno de los poetas dijo, somos de la familia de Dios. La analogía correcta de la iglesia es familia y otra es cuerpo. El cuerpo de Cristo. Pablo le dice a los romanos y a los corintios que hay distintos miembros. Luego repite esta idea a los efesios y que los miembros no pueden estar descoyuntados y sueltos para que el cuerpo esté sano. Todos nos necesitamos, somos una comunidad. Por eso nos reunimos, por eso hacemos reuniones. Hacer reuniones no es la misión de la iglesia. Hacer reuniones es algo que hacemos por ser iglesia. Muy bien. Segunda premisa. La adelanté. Vamos a decirla bien clarito ahora. La misión de la iglesia no es hacer reuniones. Las reuniones son necesarias, pero no son sagradas. Y menos que menos que exista una liturgia sagrada. O sea, una manera de hacer esas reuniones. O un horario para esas reuniones. O un día exacto para esas reuniones. O un orden. En muchas iglesias creemos que nuestro orden de culto, nuestra liturgia, es sagrada. Te lo digo bien clarito. También lo he dicho mucho a través de los años. No existe ninguna liturgia sagrada. Porque si hubiera una liturgia sagrada, estaría en la Biblia. Pero en la Biblia no tenemos ningún texto que diga. Primero van tres canciones rápidas. Luego dos canciones lentas. Luego los anuncios. Luego otras dos canciones lentas. Pedimos la ofrenda. Luego una canción rápida. Y luego el sermón tiene que durar una hora o 45 minutos. O media hora. Eso es un invento nuestro. Esas son liturgias. En otro livecast también hablé de la romanización de la iglesia. que heredamos de la historia de que el evangelio llegó de Medio Oriente a Europa. De Europa a los Estados Unidos. Y de Estados Unidos mayormente a América Latina. Volvió a los países hispanos como España. Y hoy vivimos un cristianismo bastante romanizado. Más de lo que reconocemos. Bastante europeizado y muy americanizado. Pero que tiene poco que ver con lo que sucedía en la iglesia primitiva. Que era una iglesia que no tenía templos. Sino que se juntaban las casas. O que por escapar del imperio se juntaban las catacumbas. En tumbas. Interesante. Así que hacer reuniones no es la misión de la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Está en Mateo capítulo 28. Versículos 18 al 20. Dice así. Él se acercó y les dijo. Estas son las palabras finales de Jesús antes de la ascensión. Recibió toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Bautizan el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y enseñenles a obedecer los mandamientos que les he dado. Unos capítulos antes. Díselos. Más importante de todos son. Amarás al Señor tu Dios con todo lo que eres. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego termina diciendo. Ahí se resume en la ley los profetas. Así que de eso está hablando Jesús. Y podrán estar seguros de una cosa. Termina. Estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. O sea. Cumplan la misión. Y yo estaré con ustedes. La misión no es hacer reuniones. La misión es hacer discípulos. Y hacemos reuniones para cumplir con la misión. O no. O hacemos reuniones por inercia misional. O hacemos reuniones porque siempre hicimos reuniones y no sabemos otra cosa. O porque hacemos reuniones y suponemos que eso es lo sagrado de la iglesia. Y no la misión y la esencia de ser familia y comunidad. Sigo. Tercera premisa. Las reuniones no son para Dios. Aunque deben ser hechas como para él. Repito eso. Las reuniones no son para Dios. Aunque deben ser hechas como para él. Digámoslo así. Nosotros necesitamos las reuniones. Y no Dios. Acabamos de leer a Pablo diciendo. Dios no necesita nada. Dios no necesita a nadie. Ni siquiera necesita nuestra adoración. La adoración a Dios la necesitamos nosotros. Porque nos ubica, porque nos limpia la conciencia y ubica el corazón. Nos pone en la perspectiva correcta. Le ponemos a él en el trono de nuestras vidas. Nosotros necesitamos la adoración. Nosotros necesitamos escuchar la proclamación. Nosotros necesitamos compartir el mensaje del evangelio. En otras palabras, nosotros necesitamos congregarnos y hacer reuniones. Pero las reuniones no son para Dios. Aunque deben ser hechas como para él. ¿Por qué? Pablo le dice a los colosenses. Todo lo que hagan o digan, háganlo en el nombre del Señor Jesús. Y por medio de él, acérquense a la presencia de Dios con acción de gracias. Así que es genial hacer reuniones. Es importante hacer reuniones. Pero no es la misión. Y no es porque Dios las necesita. Sino porque nosotros necesitamos las reuniones. Congregarnos. Nos necesitamos los unos a los otros. Y esto viene por todo el texto bíblico y tiene que ver aún con ciencia. ¿Por qué? Porque hoy sabemos, a través de la neurociencia, que estamos cableados para ser entes sociales. Nos necesitamos los unos a los otros. Aprendemos de manera afectiva. Nuestras relaciones condicionan el desarrollo y el descubrimiento de nuestra identidad. Y esto viene desde el texto bíblico. Un texto germinal, por ejemplo, es Génesis capítulo 2, versículo 18. Dios, el Señor, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Él nos hizo para la comunidad. Así que todos necesitamos la comunidad. Todos necesitamos ser iglesia. Ser parte de esta familia. Así que ahora hablemos con claridad acerca de cómo mejorar el show. Pero sobre todo, cómo fortalecer a nuestras comunidades. Porque atención, esto es fundamental. Dios quiera que me lo entiendas. Una cosa es mejorar las reuniones. Otra cosa es edificar la iglesia. Y tristemente hay miles de líderes y de pastores y de gente que no entiende la diferencia. Nos hemos convencido que mejorar los cultos es fortalecer a la iglesia. Cuidado con creer eso, porque mejorar las reuniones no es sinónimo de fortalecer a la iglesia. Y fortalecer a la iglesia va mucho más allá de mejorar las reuniones. Que no significa que no las debemos mejorar. Ahora te voy a tirar unas pautas de cómo mejorar el show. El que tenemos que hacer. Pero no nos quedemos ahí. ¿Por qué? Porque tenemos que fortalecer las relaciones, la comunidad, el aprendizaje y la coordinonía. Así que mejoremos la reunión. Bueno, entonces, ¿cómo mejoramos el show? Bueno, he dado cantidad de ideas, recursos y consejos a través de los años, a través de libros y conferencias. Pero te tiro estas ideas y estas premisas ahora. Lo primero que tenemos que tener clarísimo es que nuestro show, el show de la iglesia, debe ser cristocéntrico. Y de hecho, me animo a decir algo fuerte que a más de uno le va a sorprender. Y es que cristocéntrico no es lo mismo que bibliocéntrico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un sermón puede ser totalmente bíblico sin ser cristocéntrico. Si yo agarro un par de textos del Antiguo Testamento y hago toda una exposición de lo que quieren decir sin hacer un puente hacia Jesús, Jesús, el Mesías por venir, la promesa cumplida, el Verbo Encarnado, el Salvador y el Redentor y su gracia, Entonces, soy bíblico, pero no estoy siendo realmente bíblico en el sentido de que cumplo con la misión de que la Biblia haya sido dada a nosotros, que es revelarnos a Cristo. Así que ojo con quedarnos en simplemente ser bíblicos, porque tenemos que ser cristocéntricos. Claro, si somos cristocéntricos vamos a ser 100% bíblicos, pero Jesús no puede faltar. Podemos sacar textos de distintas partes del texto bíblico, pero el punto no es dar información bíblica y conocer la historia del pueblo de Israel y conocer todas estas escenas históricas mencionadas en los libros de la Biblia, sino que tenemos que revelar a Jesús y su plan salvífico y de redención que continúa en nosotros porque él sigue con su obra, como lo dice Pablo a los filipenses. Segundo, que sean contextuales. Hace un ratito mencionábamos Hechos capítulo 17. En ese texto, Pablo hasta utiliza el altar a un dios no conocido, al dios pagano no conocido que tenían los griegos para predicar allí en el Eropago de la ciudad de Atenas. Qué interesante. El mensaje siempre tiene que ser predicado de tal manera que se entienda y no es solamente una cuestión de lenguaje hablado, es una cuestión de estética. Es una cuestión de creación, edilicia, arquitectura, momento, códigos de comunicación. Hay toda una ciencia que se refiere a eso, que es la semiótica o, dicho más fácil, la contextualización misional. Esto es vital y otra vez viene del texto bíblico. A mí me da lástima cuando en algunos círculos de la iglesia se cree que bíblico es sinónimo de que usamos corbata, cantamos canciones del siglo pasado. Eso no tiene nada que ver con ser bíblicos y que si usamos música contemporánea y ropa contemporánea y el lugar tiene luces de colores, eso es hacer show. Repito, si tenés corbata, hay luces blancas y no de colores. Tenés una Biblia grande y no una pequeña y tu sermón es aburrido y no bien preparado. Bueno, estás haciendo un mal show, pero estás haciendo show, estás haciendo una reunión y una reunión dirigida es un show, es una muestra de una verdad. Estás tratando de exhibir una verdad. Así que tenemos que contextualizar. Otro texto fundamental para hablar de contextualización. Primera Corintios 14, 15 al 17 dice Debo orar en el espíritu y también en el entendimiento. Debo cantar con el espíritu siempre que se entienda la alabanza que estoy ofreciendo. Pablo está diciendo la gente tiene que entender lo que digo, porque si alabas y das gracias en otro idioma, cómo podrá alabar a Dios contigo los que no entienden tus palabras? ¿Cómo podrán decir amén si no saben lo que estás diciendo? Tu oración de acción de gracias podrá ser hermosa, pero no edificará a los presentes. Para que edifique se tiene que entender, tiene que respetar los códigos de comunicación contextual. Dios no consume himnos de hace 300 años. Dios consume corazones. Así como él no consume reuniones y liturgias, lo que él está interesado es encontrar en nuestro corazón que le ponemos primero para seguir su obra, para que la acción del Espíritu Santo siga facilitando que emerja el fruto de una relación con él, que es lo que Pablo le dice a los gálatas. Así que actualicemos la música, actualicemos la estética, actualicemos la ropa. Obviamente no nos quedemos ahí. Actualicemos la tecnología, pero eso es natural y lo más normal de hacer. Y un principio bíblico. Otra idea. Que sean excelentes, bien planeados y bien producidos. Mira este texto de 1 Corintios 14, 32. El don de la profecía debe estar bajo el control de los profetas. A Dios no le agradan los desórdenes. Le gusta la armonía. Esto está en tu Biblia. Sí. Y dice el don de profecía está bajo el control de los profetas. Y podemos ampliar el principio, es decir, el don, cual sea, está bajo el control de quien lo tiene. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu Santo también incluye al dominio propio, lo cual demanda razonamiento y planificación. Y hacer las cosas en armonía, bien producidas y con excelencia. Así que lo que menos es esta reflexión es una apología de que no le pongamos cabeza a nuestras reuniones. Y creamos que es bíblico seguir haciendo lo que hacían los misioneros 100 años atrás. Eso no tiene nada de bíblico. Eso tiene que ver con un contexto que ya no existe. Con un momento de la historia que ya pasó. No tenemos por qué seguirnos mintiendo igual que los misioneros de hace 100 años y cantando las canciones que cantaban nuestros bisabuelos. Gloria a Dios por todo eso, porque sirvió para ellos. Hoy tenemos otros ritmos, otra estética. Tenemos otras posibilidades. Tenemos otra tecnología. Todo eso debe ser involucrado y tenemos que involucrar todo eso con el entendimiento en dominio propio. De hecho, bueno, a los gálatas le dicen que el dominio propio es fruto de una espiritualidad madura. Número cuatro. Esta es vital. Que incluyan los dones y los talentos de un mayor número de personas. Yo estoy diciendo que cada reunión es un show, pero no tiene que ser el show del pastor o del que canta bien o que celebremos solamente los talentos que ya celebra el mundo. Los talentos histriónicos de escenario. Las reuniones son un show. Lo digo sin sin pena. Pero no deben ser el show del pastor, sino de la iglesia. La iglesia debe exhibir y mostrar lo que Dios ha hecho en su comunidad con los dones y talentos y habilidades adquiridas que Dios le ha dado a esa comunidad. Y necesitamos entonces más que monologuistas y músicos. Necesitamos actores, escultores, debates, entrevistas, pintura, carpintería, ingeniería, arquitectura. Repensar cómo edificamos los templos, por qué los edificamos, cómo los edificamos, qué estamos priorizando, qué comunica. Yo he hablado con muchos de ustedes, queridos pastores, acerca de la vitalidad hoy de tener un buen lobby. Un lugar donde la gente se pueda hablar. Como está edificado el Templo de Jerusalén, que lo más grande no era el lugar santísimo, sino que eran los atrios. ¿Por qué? Porque era el lugar donde se encontraba el pueblo. Y eso es vital. Pero muchas iglesias, como heredamos esto de la romanización, tienen un gran santuario y no hay ni lobby. No hay un atrio, no hay un lugar donde hablar. Termina el culto y nos vamos a casa. Y nos perdimos lo más importante, que es la coinonía. El pegamento que nos deja conectados con lo que se habló. Porque la presencia de Dios está en nosotros, con nosotros. No es que ahí habita el Señor. Ya lo leímos en el texto bíblico. Dios no habita en templos, es hecho de manos de hombres. Así que terminemos con eso de que la iglesia es un lugar o una reunión. No lo repitamos, evitémoslo a toda costa. Y tampoco debemos entender que si el culto está bueno, baja la presencia de Dios y si no, no viene. Eso es una herejía. Dios no es un adolescente que si le gustan las canciones, baja. Y si no, no viene. Si el culto está bueno, baja su presencia. Nosotros traemos la presencia de Dios al templo porque está en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo, le dice el apóstol Pablo a las iglesias. Así que esto es vital. Y repito, necesitamos actores, el teatro, una excelentísima herramienta. Y no lo usamos. Hoy tenemos más que las danzas, que la producción. Está buenísimo todo eso, pero hay más. Escultores, debates, entrevistas, pintura, carpintería, ingeniería, arquitectura, todo. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que Dios nos ha dado debe ser utilizado para edificación de la iglesia. Y obviamente, entonces, eso incluye mejorar nuestras reuniones. Ahora, ¿qué hacer fuera de las reuniones? Bueno, no es el tema de hoy. He tratado el tema de la profundidad relacional en otro livecast. Y léete, por favor, mi libro Liderazgo Generacional, porque de eso se trata. Cómo edificar los esfuerzos de la iglesia. Mis hermanos queridos, hay demasiada inercia misional en la iglesia contemporánea. ¿Qué quiere decir eso? Que hacemos muchas cosas sin pensarlas, porque simplemente las aprendimos así de nuestros afectos. Nuestros pastores, nuestros mentores, nuestros líderes, nuestros misioneros. Y debemos honrarlos. Debemos usar el cerebro y contextualizar nuestros esfuerzos con discernimiento. Que es sagrado y no debemos cambiar. Y que es simplemente una cuestión periférica. Bueno, las reuniones y cómo las hacemos no son sagradas. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Y luego ascendió. Y el apóstol Pablo escribió algunos de los textos que hoy mencionamos. Hagan las cosas en orden. Usen los dones de todos. Luego le dice a Tito y a Timoteo que los líderes tenemos que ser de buen testimonio. Pero ¿a qué hora es el show? ¿Cuánto dura? ¿Cómo nos vestimos? Aunque dice que lo hagamos con decoro. Pero en referencia a las modas específicas no dice nada. No es que hay que usar sandalias o zapato cerrado, corbata. Es pedazo de tela colgado del cuello. Todo eso es un invento nuestro. Así que, mis queridos pastores, si ustedes son de aquellos que cuestionan a las iglesias más contemporáneas, dando a entender que ellos hacen show y tú no haces show, déjame decirte con mucho amor y cariño. Tú haces show. Quizás el tuyo sea malo y el de ellos es bueno. Bueno, mejora el yo, pero haz algo más. Mejora a tu comunidad. La profundidad relacional. La enseñanza. Que verdaderamente haya algo que se aprenda. Que haya elaboración en tus reuniones. Que no sea siempre lo mismo y todo igual y tan predecible. Yo a veces veo reuniones de iglesia, incluso eventos grandes, que es todo igual. Es, nos paró para cantar, nos sentamos, nos paró para cantar, nos sentamos. Luego el sermón de 40 minutos. El otro día leía en una red social alguien diciendo, alguien se quejaba a esta persona diciendo, ¿Por qué hoy los sermones tienen que durar menos de una hora? Si luego vas y mirás una serie que dura dos horas. Son dos sistemas de comunicación completamente diferentes. En uno hay diálogos y hay movimiento. Y en otro es una persona dando un monólogo. Ese no es un formato que la Biblia lo da como obligación. Es una metodología de enseñanza y nada más. Y Jesús lo usó, en todo caso, en dos ocasiones. Y luego revisamos el libro de los hechos. Hay cuatro o cinco sermones. Y eso es todo. Eso es sermón, sermón, sermón. Monólogo, 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 monólogo. ¿Qué es lo bíblico? No, 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 no. Lo bíblico es ser bíblicos. Es enseñar, desmenuzar, desglosar, desempacar la palabra de Dios y conversar. Y si vamos a hacer reuniones dirigidas, que es lo que debemos hacer cuando somos muchas personas. Usemos los talentos de todos. Hagamos las cosas con excelencia. Contextualicemos la presentación del Evangelio y seamos cristocéntricos. Voy a terminar con un texto bíblico, pero primero a ver si respondo a una pregunta. ¿Qué hacer con las personas que no desean relacionarse con las demás personas de la iglesia? Te doy dos respuestas. Una es, eso no es cierto. Todos necesitamos amistades. Todos queremos ser amados. Así que todos queremos relacionarnos. Que no quieran hacerlo con otras personas en la iglesia es una circunstancia específica. Hay algo allí más que debieras agregar de por qué eso no pasa. Y también quizás hoy hay mucha comodidad que nos ha robado la comunidad debido a lo que hemos vivido estos dos años. Hemos enseñado a la gente a consumir reuniones desde su casa a la hora que se le dé la gana, vestidos como quieran. Y entonces, claro, eso es más cómodo que ir a hacerlo a un templo. Pero otra vez, ese es un síntoma de que la iglesia no puede solamente ofrecer reuniones. Si da lo mismo mirar el culto desde tu casa que desde el templo, la gente va a elegir mirarlo desde la casa. Si da lo mismo estar en pijamas que vestirte, muchos van a elegir hacerlo en pijama. Entonces tenemos que repensar. Ok, ¿qué les damos que no puedan consumir a solas desde su casa? Igual, hay gente que es demasiado cómoda y hay gente que nunca ha aprendido lo que verdaderamente es congregarse. He tratado el tema en otras conferencias y livecasts. ¿Con quién puedo comunicar? Distribución de los materiales de SES25. Si tienes una librería con portavoz, editorial portavoz. Bueno, muchas, muchas preguntas son similares. ¿Cómo comunicamos esto? Tenemos que comunicarlo con sentido común, con misericordia, con paciencia. Y repito, yo le estoy hablando a los pastores y a los líderes. Y si ustedes no son pastores y líderes y quieren compartir estas cosas, sean muy cuidadosos. Etiqueten a otros para que escuchen quizás mi explicación. Y reflexionemos juntos con muchísimo amor. Los sabios corrigen por amor, no por vanidad y no para hacer quedar mal al otro. Me despido con Colosenses, capítulo primero, versículo nueve. Dios siempre cumple su palabra y él nos llamó a vivir unidos a su hijo Jesucristo, nuestro Señor. Este Jesús que está en nosotros y que está en reaprender a congregarnos y revalorizar las relaciones interpersonales. Mientras mejoramos el yo. Señor, te venden.